La niña no está muy bien, vamos a llevarlo al médico a ver si le pasa un suero, a ver si ella se lo rompió. Me subió un fuerte dolor de cabeza con el cloro, el cuero era tan fuerte, me subió el dolor de cabeza como me sentí fiebre. Me dijo que vende a mí y le preparo un té, le di con calmante, pero ella comió algo, la lleve para el médico. Donde ese día esa muchacha nunca volvió a mi guarda. ¿Qué tipo de médico hay ahora mismo en la sala? No, en la sala ya no hay. ¿Ahora mismo no hay médico ahí? No, pero el chofer de la población no está ahí. ¿Y dónde está el chofer de la ambulancia? Libre ya. ¿Y vamos a buscar? A la legista. ¿Por qué la legista no está bien en el hospital? Es fin de semana. Los fin de semana, ella está de llamada. En caso de que pase algo, la llave. Ella es médico legista simplemente para chequear los cadáveres. O sea, ella es médico legista para chequear el cadáver. Exactamente. Para chequear el vivo. El chico vivo también. Sí, sí. De que pase algo de medio en la pasilla, añade en el frío. Réal, le diré en el F donate de la criminaca y lo requisito a la vieja, y ahora en el nombre de los discos por la autoridad que nos dice. Dice algo en el nombre de vedo y dice ahora mono. ¡Levantate! Entonces ya tendrían que pagar las tajas, la identidad de pagar. Y si no tienen dinero, ¿hasta cuándo ustedes pueden certificar? Porque hoy, como se está preparando, hay una nevera que se puede decir que se va a guardar por novillo, que hay que integrarla, va a integrar, aunque sea una puta, pero lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miré! Pero ¡Miré! 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 ¡Namira! ¡Miré! ¡Miré! Mire eso, mire, mire, mire. ¿Usted cree que es posible? Señor, también no me diga que esto está así. Díganme usted. ¿Usted cree que es un enfermo? Mire la bañera, mire. Mire cómo está eso, lleno de agua, mire. ¿Usted cree que es un enfermo? Mire, de tu caracha por donde quiera, un enfermo se puede curar en un hospital así.